Efectivamente así, señoras y señores, la institución matriz de la jineteada en Paraguay. La Asociación de Jinetes del Paraguay trae su afecto, su saludo, su respaldo, su acompañamiento a Lomahuasú General Díaz en su fiesta patronal. Lo recibimos con este himno, ahí en la coordinación, nuestro querido, el grande Nahito Barrios, miembro titular de la Asociación de Jinetes del Paraguay. Por supuesto, ahí está coordinando con este himno que lo identifica, Soco Cueque, la vivota y suena, ¡Los Tigres del Paraguay! ¡Adelante la Asociación de Jinetes del Paraguay! ¡Le adoro más, entramos, señores! ¡Le adoro más! ¡Le adoro! ¡Le adoro a las Amazonas! ¡Adelante, Lepia! ¡Adelante, Doña Balmina! ¡Desde el Departamento de Misiones, la presencia de las Amazonas, Alvina Cardoso, Leticia Cabrera! ¡Componentes y miembro titulares de la Asociación de Jinetes del Paraguay! ¡Abrindo oficialmente la presentación! ¡La Asociación de Jinetes del Paraguay, señores! ¡La Asociación de Jinetes del Paraguay, con estas hermosas mujeres que muestran su destreza! ¡Vamos ingresando, vamos ingresando, señores! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Los grandes pioneros y emuqueños! ¡Francisco, Tito Belcocea! ¡Jeonardo, Naito, Barrios! ¡Centado con el presidente del Bloque de Tantucú, el Jinetes Rolando Arrúa! ¡Estos son los tiempos titulares de la Asociación de Jinetes del Paraguay! En presencia señores en pista, en presencia, destacados jinetes y maestros de la rienda y en buqueñas, miembros titulares de la asociación de jinetes del Paraguay, el presidente del Paraguay, el presidente de la asociación de jinetes del Paraguay, el presidente del Paraguay cultural, la asociación de jinetes del Paraguay, el presidente del Paraguay cultural, la asociación de jinetes del ParaguayL58, el presidente del paraguay cultural, el presidente los grandes velocistas a los centros de la ciudad a los centros de luna ahí está Marito Segunda Calle Rojas con 20 miembros titulares de la JT a los 100 por hoy los amigos integrantes de la asociación de clientes del Paraguay vamos señores el Benito Pinto desde el 9º departamento Alberto Beto González desde la querida ciudad de Ayola y en los titulares de la asociación de clientes del Paraguay 9º departamento del Paraguay y departamento de misiones representado por callar los dinotes en este pincel de los centrales saludamos al querido gran amigo el San Tomás Pinto Mazorga presidente de la JT en Suiza muchas gracias el Benito Pinto gracias el Benito González vamos acercándonos hacia la balanda acercamos hacia la balanda los miembros titulares de la asociación de clientes del Paraguay con sombrero al viento saludando a este público maravilloso que retribuye con esos aplausos señores fuerte los aplausos que trae su saludos su afecto y su acompañamiento a Lomo Guasú en su fiesta patronal en este hermoso día domingo 14 de mayo del año 2023 seguimos